Díganle a Pucho Zuleta que aquí le manda a Gustavo su despedida porque no me queda nada ya regalen mis canciones se calla una voz herida se aleja con sus pasiones me embriaga la tristeza se mueren mis amigos como el pintor Molina que duerme sobre el olvido de una casita de palma ay del viejo valle querido como el pintor Molina que duerme sobre el olvido de una casita de palma ay del viejo valle querido yo vengo de aquel pasado de canciones y ternura de granos con cada nota mis versos llenos de eternidad desempolvando recuerdos mi voz se torna muy triste amores que se me alejan hacen más larga mi soledad pero volveré con la nota alegre que el pueblo quiere es que el corazón siente un palpitar está enamorado y el amor hiere con afecto para Hernando Castro y el terremoto de Valle de Guzmán y el terremoto de Valle de Guzmán amargas realidades pero a veces no puedo lastimar tanto mi alma y un gran suspiro me sale ay que me hace perder la calma pero a veces no puedo lastimar tanto mi alma y un gran suspiro me sale ay que me hace perder la calma yo vengo de aquel pasado de canciones y ternura de granos con cada nota mis versos llenos de eternidad desempolvando recuerdos mi voz se torna muy triste amores que se me alejan hacen más larga mi soledad pero volveré pero volveré con la nota alegre que el pueblo quiere es que el corazón siente un palpitar está enamorado y el amor hiere para los madranados del folclor Hugo Martínez y Gustavo Gutiérrez gracias por ver el video por ver el video Gracias.